Bueno, pues simplemente en relación a la moción que hemos presentado día de urgencia en apoyo a los trabajos de Urbaser, bueno, pues al final yo creo que el espíritu unánime del ayuntamiento es respetar la masa salarial que hay con la de empleo de condiciones. Hay que decir que, bueno, desde el junio del año pasado se hizo una bajada de sueldo en torno al 26% a estos trabajadores, con lo cual se supone una merma en la masa salarial que el ayuntamiento tiene presupuestado para estos trabajadores. Nos encontramos la semana pasada con un informe del secretario donde ya a cierre del 2017 se estaba pagando unos 100.000 euros menos, con lo cual, pues bueno, se hace nuestra población haciendo estos números a finales del 2018, podemos triplicar o cuadriplicar este desfase y hay que tomar una decisión, hay que tomar una decisión como concejales. Afortunadamente hay una masa salarial mínima contemplada en empleo de condiciones en el cual establece que ese dinero se tiene que ir dirigido a los trabajadores y es lo que nosotros, como concejales, como corporativos, podemos ofrecerle a los trabajadores que en la negociación interna que ellos tengan con su empresa, bueno, pues al menos partamos de la base de una masa salarial de 2.800.000 y no de 2.300.000, 2.400.000, que es lo que se debería pagar con el convenio que actualmente se está realizando. Bueno, así pues, pues simplemente lo que queríamos es que todos los corporativos hicieran una declaración de intenciones en función, evidentemente, del informe que personalmente presentará el secretario, pero sí tenemos que decir que esto no viene de ahora, no viene de este último mes, sino que esto viene ya desde el año pasado. No hemos encontrado que este informe viene del… o el esbozo del informe del secretario donde aparece estos 100.000 euros de desfase. Nos lo encontramos la semana pasada y con lo cual tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo porque no nos parecía correcto que ese desfase se produciera y luego, además, ya no solamente eso, sino que hacemos con ese desfase. Es decir, se lo liquidamos la empresa, nos lo quedamos el ayuntamiento, intentamos que eso se lo devuelva a los trabajadores, pero luego nuestro posicionamiento es que eso vaya a los trabajadores, que esa masa salarial mínima la tengan los trabajadores, porque realmente son los que están prestando el servicio, son los que están en la calle todos los días y lo que no se puede permitir que se pasen estos problemas a final de mes. Gente que estaba cobrando 1.100 euros pasen a 900, son 300 euros de diferencia que en este tipo de nóminas se nota mucho y se pasa mucha dificultad a final de mes y no se puede permitir. Entonces, dentro del margen que como corporación tenemos, pues creo que por lo menos darle este soplo de esta ayuda, de que se negocia a partir de una masa salarial mínima, creo que es lo que tenemos que hacer y es para lo que yo creo que la gente al final nos ha votado. En todo caso, vamos a esperar al informe del secretario y, de luego, nuestro posicionamiento va a ser igual. Va a ser que todo lo que podamos hacer dentro de nuestro margen de maniobra es que esa masa salarial mínima, como mínimo, esa masa salarial mínima vaya destinada a los trabajadores, que para eso está presupuesto.